Para la temporada vacacional de verano, la Secretaría de Turismo tiene estimado que más de un millón de turistas nacionales y extranjeros visiten Coahuila. Luis Alfonso Rodríguez informó que esperan rebasar la derrama económica y el número de turistas que el año pasado visitaron los 38 municipios de la entidad. Ya estamos listos para prácticamente arrancar lo que es este periodo, este operativo de verano. Lo vamos a estar iniciando este próximo viernes en Saltillo y bueno, concluirá por allá del 16 de agosto, prácticamente un mes. Nos vamos a poner 33 módulos en 19 municipios donde van a estar dando información en comparación del 2014 que tuvimos casi cerca del millón de visitantes en el estado y una derrama económica de por ahí de los 800 millones de pesos para este periodo vacacional. Nos hemos puesto la meta y según las proyecciones que tenemos que rebasemos ese millón de turistas que lleguen aquí contemplando un 20% de turistas extranjeros y lo demás turistas nacionales y una derrama económica por ahí de los 1.200 millones de pesos. Dijo que desde el mes de abril municipios como Torreón, Cuatro Ciénagas registran una buena ocupación hotelera o estas se encuentran agotadas. Añadió que la subsecretaría de turismo también tiene a disposición del público una aplicación donde se podrán consultar toda la información relevante en materia turística de Coahuila. Tenemos una aplicación que lanzamos ya que se llama Visit Coahuila. Esta aplicación ya la pueden bajar ustedes en sus celulares donde te dice, dependiendo de la región y en la región que tú te encuentres, si estás en la región norte o en la carbonífera, bueno ahí te dice desde los museos que puedes visitar o desde el tema de turismo aventura que puedes hacer en esa región en específico hasta los hoteles para que tú programes o hagas tu ruta turística. Con imágenes de Carlos Hernández para Reseje Informo, Eduardo Hernández.